En este día quería saludar a todas las bibliotecarias y bibliotecarios del país. Quería agradecerles por su trabajo y por su tarea cotidiana en asegurar el derecho a la lectura y el acceso a la información y al conocimiento para todos los ciudadanos argentinos. En este año tan excepcional que estamos transitando, cada uno de ustedes en nuestras escuelas ha desplegado distintos caminos para llegar a todos nuestros estudiantes y para trabajar con todos nuestros maestros, maestras y profesores. El rol que tienen ustedes en nuestro sistema educativo es fundamental. Y en nuestra gestión, ustedes saben, porque lo he conversado con muchos de ustedes a lo largo de este año, la importancia que le damos a la lectura. Nuestro plan nacional de lecturas tiene que ser una carta de presentación de esta nueva etapa educativa que tiene que transitar la Argentina. Contamos con ustedes para que ese derecho a la lectura, para que el redescubrir de la lectura recreativa, de esos espacios que tenemos que reconstituir en nuestra escuela, sean espacios mágicos para todos nuestros chicos y chicas. Gracias por el compromiso. Sostengámoslo y estamos trabajando para volver de manera segura a nuestras aulas apenas la salud lo permita. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.